Más información www.mesmerism.info ¿A quien está aquí? ¿Dónde está la escuela? ¿A dónde está acá? No, yo no te quedo. ¿A donde está? Sí, está aquí pues. ¿Por qué allá? Yo desde aquí estudié. Sí, me refiero a Narecombo. ¿Por qué? Sí, ¿todré? ¿Por qué te metí? No, yo soy un al teacher. Estaba en la escuela, pero llegué a Eseo. ¿Por qué? ¿En dónde? Un día. ¿Quitas estaban en casa? Sí, sí, ya está. Ya está. Ahora, está todo. Ya está. ¿En qué diábamos? Incapa. ¿En qué diábamos? ¿Está en huesa? ¿En huesa? ¿De dónde está a un cuarto cuarto? Eso es el exterior y ahora vamos a ir. ¡Esto está! ¿Habas, por ejemplo? ¿Por qué no patea? ¿En qué diábamos? Encupe de un cuarto cuarto. ¿Eso no patea? ¿No patea? Ahí. ¿No patea? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no